Te invito a recorrer un camino por tu propia psicología que nunca habías andado antes. Te prometo que encontrarás en él el laberinto donde te quedas atascado. Por ese camino quiero llevarte al lugar más cercano de tu propio ser y mostrarte la distancia y el muro que no te dejan abrazarlo. ¿Cuál es mi intención? Derribarlo. La distancia entre nuestro ser y nosotros es una duda, un punto en que no nos sentimos cómodos con la existencia. Escenas de esta realidad que no nos inspiran confianza, que nos hacen sentir inseguros al intuir que la única forma de estar verdaderamente seguros es que no quede ningún espacio librado al azar en nuestra vida, en una realidad segura y amorosa no hay espacio para la casualidad. Cuando vives cada día no lo haces con tu cuerpo, lo que llevas a cada experiencia no es tu cuerpo, llevas tus dudas. Cada uno de tus miedos son los que te sirven el café, los que besan en los labios a tu pareja, los que realizan tu trabajo y si eres un artista, tus miedos condicionan cada expresión de tu arte. No lo dejan volar, pero sí le permiten sentir y expresar lo que sientes. Es por eso que, si sabes expresar lo que sientes, aún sin haber conectado plenamente con tu ser, aún en tus inseguridades y dolores puedes crear. La expresión es el primer trayecto del sendero que lleva a tu ser, pero falta la otra mitad del camino por andar, la conclusión. Sin no haber resuelto esas dudas existenciales, como un cardo en tus heridas, buscas vivir de la mejor manera tu presente. De esta manera te refugias en lo que consideras agradable, creando una división entre lo deseable e indeseable, la belleza y la fialdad, la luz y la oscuridad. Al anhelar vivir en lo deseable, tus deseos crecen, los sueñas, los buscas y los llamas, los pintas, los escribes y los cantas, pero no te permiten la conexión con tu ser. No generan la autoestima y la paz deseada. Incluso sueles verlos en el paisaje, en el fulgor de los colores, en el canto ilusionado de los pájaros, pero justo en este punto de tu recorrido psicológico, surge el primer laberinto del que no escapas, la primera contradicción en tu mente a la que te adaptas. Y es que no te has dado cuenta que la belleza del paisaje es la misma inteligencia que crea aquello que percibes como fialdad. Es la luz la que también crea la oscuridad. Lo deseable e indeseable no pueden estar separados. Lo que buscas para sanarte es lo que ha creado tus heridas. La cura y el antídoto también crea el veneno. Has creado una separación entre lo bello y deseable, la fealdad y tú. El laberinto está creado y lo podemos ver claramente. Es por esto que no puedes conectarte a la paz de tu ser, porque estás viviendo en una contradicción que te separa. ¿Y por qué crees que nunca has reconocido esta contradicción? Si la belleza es tan profunda y poderosa, ¿por qué no ha terminado con tus dudas y desconfianzas existenciales? ¿Por qué no ha terminado con tus heridas? ¿Por qué nunca has llegado a ver la belleza tan profundamente? Como para darte cuenta que ella es el mismo poder que intervino en cada escena de tu vida y la vida de todos. Que no hay ni nunca ha habido separación. Y estás viviendo tu vida con esa contradicción. Esa división que te parte en tres. La belleza, la fealdad y tú. Nunca has llegado a una conclusión. No has mirado más allá de tus miedos. Y aquí llegamos al punto más cercano con tu ser. No puede existir Dios y la casualidad a la vez. Lo casual y lo causal. Hay un solo poder que crea el universo y todo lo que existe en él. Incluso tú. No lo puedes dividir. O hay Dios o no lo hay, pero no puede tener existencia en algunas partes. Hemos llegado al punto exacto del laberinto de tu psicología donde se halla la muralla que te separa de tu ser. Estás a un metro de tu ser. Ahora depende de ti ver qué hay del otro lado. Si quieres profundizar más en esta información te invito a seguirme.